Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es que antes hemos tenido un pequeño Florito Problemilla, más bien En la búsqueda de nuestra querida Pauli Exactamente Hemos ido a la boca Hemos mirado ya en el armario, en la espensa Incluso en mi nariz, ¿vale? O sea, a menos Hemos mirado en la escena de la mesa Hemos mirado en su boca Como se lo mete todo a poder pensar Pero no, es que no puede verlo O sea, no sabe Hola, Paula Hola, o sea Te hemos buscado por todos, ¿no te ves? ¿No te ves? Oh my god Escucha, escucha, Paula No puede estar pasando Paula está ahí, ¿no? ¡Con bichos! No, no, no ¡Cállate! ¡Pállate mi amor! ¡Pállate mi amor! ¡Pállate mi amor! ¡¡Pállate mi amor! A una pequeña amantita ¿há? ¡Pállate mi amor! ¡Uy, qué huevo que huevo! ¡Uy! O sea, de verdad, qué huevo que huevo! ¡Pállate mi amor! No puedo, no puedo, no puedo Gracias.